Entrevistas y charlas 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 El mate al flamenco nos adaptamos de prisa Cada relato que cuenta acaba con una sonrisa Con respeto y cariño en su canal lo televisa Pastor Comunicar es el canal de hasta mi madre Luisa Desde Argentina Pastor Comunicar con Prisa Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentino en España buscando calidad de vida Te queremos ver bailar que Remigar no es turista Desde Argentina Pastor Comunicar con Prisa Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentino en España buscando calidad de vida Te queremos ver bailar que Remigar no es turista Ahora sí, ahora sí, muy pero muy buenos días para todos Buenas tardes ya, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá Por hacernos compañía como en cada, en cada directo Gracias a las 40, 50 personas que ya somos ahora en vivo en YouTube Después vamos a seguir sumando más gente en Twitch y en Facebook Nos miran por todos lados, ahora vamos a decir a Ángela Que nos tenemos que portar bien No importa que seamos de Argentina o Uruguay Pero sí o sí, hoy nos tenemos que portar bien Encima es viernes, el cuerpo lo sabe Quiero agradecer a Diego Mendieta, a Santos López Al Jefe del Paraíso, a May Vidal A Facu, a Loli, que nos mira de Alicante Bueno, a mucha gente que, a Santos también López Que le dije recién, ¿no? Sí, también Así que gracias a todos, nos hacen el aguante Los que le dan me gusta antes de ingresar Que ya tenemos como 25, 30 me gusta Gracias, gracias, gracias Y ahora sí, decirle muy, muy buenas tardes Porque allá en Tenerife Son Las 2 y 10 Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Son las 2 o las 3 de la tarde, Ángela? Son las 2 y 5 2 y 5, ahí está Las 2 Acá hay una hora menos que lo que es Península Lo que sería Barcelona, Madrid, etc. Ahí está, bien, bien, perfecto Hoy estamos modo relajado, modo tranqui ¿No, Ángela? ¿O sos de hablar así? Yo soy así Muy bien ¿De qué signo, Ángela? A ver, me dice de PC No, Géminis Géminis Mirá, mi mamá era de Géminis Mi hija de Géminis Así que le mandamos saludos a todos Sí, me va a analizar A ver Te voy a analizar Hoy te vamos a analizar acá con la gente Que son todos Team PCs acá, ¿eh? Así que ahí se le ponen todo Scorpio, Sagitario, ahí y todo Gracias, Ángela, por esta entrevista que vamos a tener ahora La idea es poder que disfrutemos Que la gente también conozca un poco Cómo es una historia a la hora de emigrar Y, bueno, por qué Tenerife Y todo lo que conlleva después, ¿no? El tema de gastos, trabajo y todo eso Pero primero Uruguaya Uruguaya, sí Como el mate Como el mate Colonia de Sacramento, ¿no? Colonia de Sacramento, sí Mucho turismo ahí Sí, la verdad que sí es Bueno, full turistas, básicamente Sí Mirá Viste, no sé si empezaste a leer un par de signos Acá dicen Yo Géminis Yo Géminis Ahí aparecen Sí, lo mejor Ponen acá también Así que hay un montón Te vas a sentir cómodo Porque también hay gente Tengo aguante Tener aguante Tener aguante ¿De Nacional o Peñarol? No, Nacional 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 Siempre Ok, para vos, Mr. Turne Que está del otro lado También es bien mayor Corubayo, más de 25 años Me parece que es de Peñarol Así que para vos Mr. Turne Que lo miras de ahí De mayor A ver Ángela Primero Preguntarte ¿Hace cuánto que estás ahí En España? A ver Hace 3 años Que yo Decidí salir Pero Primero llegué A Francia Estuve 2 meses Y de ahí me vine A España Que la verdad Estuve Primero Tenerife Acá donde estoy Después me fui a Fuerte Y ahora otra vez Tenerife Fue como Es la isla Es mi casa ¿Fuerte qué? Fuerte Fuerte Ventura Otra isla canaria Sí, sí Ajá Mirá, quiero Mirá, ya arrancaron con todo Acá Porque gracias Más allá de los comentarios Los me gusta Que le ponen Ya acá donaron Gracias a Lucía Lucía Magdalena Que también está presente ¿Qué, la conocés a Lucía? Sí, sí Es a mí, a mí Gracias Gracias Por recomendar Ángela Y gracias a Lucy Por sumarse Y encima Aparte de hacernos el aguante Colabora ahí Con una donación Así que muchas gracias A Lucy A ver Hace 3 años Estuviste 2 meses En Francia ¿Es por algo Esa escala Ahí en Francia? En Francia Sí Porque yo viví un año Viví un año en Burdeos En 2019 Y claro Fui más que nada Por trabajar un poco Y ver a mis amigos Hacer un poco de plata Y después sí Venirme a España ¿Y cómo es vivir ahí en Francia? ¿Cómo es? A ver Una mínima diferencia Con estos 3 años Ahí en España ¿Qué notas vos De Francia y España? Uf Nada que ver Nada que ver Nada que ver No, no El tema económico O sea Los salarios El tema de la vida Es muy diferente En España sí que Estás bien Pero Para ahorrar Ya lo veo complicado En Francia era diferente En Francia sí que pude ahorrar Pero no se está mal Acá en España Eso Eso Cabe Explicar bien Y Francia A ver El tema también de Es otra cultura Completamente diferente Son como más Más distante Más frío Para hacer amistades Eso sí es más complicado Pero Hermoso Hermoso Como experiencia Hermoso Y viste A veces Se habla mucho De la seguridad También En Francia Es mucho más inseguro Que España O no Eso debe ser París Porque yo estuve en Burdeo En Burdeo La verdad Yo No he tenido ningún Caso Sí que he visto Porque trabajaba En hostelería Entonces Estaba además En la plaza principal Ahí se veían Un par de cosas ¿En Burdeo Es el norte? Es No Es en el sur Es en el sur En el sur Sí Ok Sí Sí Y Y es completamente diferente París ya Lo que pasa es que Burdeo Es como más universitario Más gente joven Y es más Chill O así lo pude sentir En 2019 Capaz que ahora ya ha cambiado Ok Y París Sí París Sí Está Lo que es tema de Seguridad Y hasta para vivir Es mucho más complicado Mucho más caro Es como en el mismo país Pero dos mundos Completamente diferentes ¿Volverías Estando ahí hace tres años En España ¿Volverías a París? O A París A Francia Ah A Burdeo Sí A Burdeo Sí París De vacaciones Y hasta ahí Porque tampoco le vi No sé Es más como El sueño que te venden De París Que la realidad Sí Yo no lo vi tan así Que me impactara tanto La verdad Burdeos Sí Burdeos son más castillos Pero más que nada Es Lo que sentí con la gente Al ser gente más joven Es como más relajada En París Por ejemplo Lo típico que se dice De que te hablan Que si le hablas en inglés No les gusta Se encuentra bastante más Que en Burdeos En Burdeos La gente Lo sentí más simpática De por sí En Francia La gente del sur Es más simpática Es más abierta Más Qué lindo Qué lindo Bueno ya saben todos Si van a ir No vayan a París Vayan a Burdeos Acá Sí Acá mirá Acá hay uruguayo Acá hay de todo En el chat Y le vamos a mandar saludos A Sebastián Jesús García Que le desmiró Tu nombre y apellido Qué lindo Y que nos mira Dice saludos Desde Tenerife Así que está presente También por ahí Un saludo Ahí está A ver Gracias también a Diego El colo A Ricky por ahí Que también está trabajando Nos escucha de fondo A todos Muchas gracias Muchas gracias A ver Ángela Tres años En España ¿Sí? ¿Siempre Tenerife O estuviste en otra provincia? Sí, como te decía Estuve dos años En Fuerteventura La otra isla Que queda Sí Está a unas cuatro horas de acá Y es completamente diferente Lo que es Fuerteventura Es todo desierto Todo lo que son Las Canarias Son En total son siete Son Mundos aparte Lo que es Gran Canaria Y Tenerife Se parecen un poquito Pero Luego El hierro La gomera El resto Son completamente diferentes Y Fuerte Lo que tiene Es que es desierto Es Desierto full Sí Está más cerca del Sahara Así que Creo que tiene que ver ¿No? Y Y estuve dos años ahí Estuve dos años Viviendo Trabajando Yo Estoy legalmente Hace Este año Desde febrero Es que estoy legalmente Yo cuando me vine Te fuiste Sin ciudadanía Sin visado Sin nada Sí Sí, sí, sí Y estuve Bueno, ya te digo Dos años Hasta ahora Hasta que me dieron La Lo que es el NIE Lo que sería El permiso de trabajo Y residencia Pará Porque acá Hay mucho Que decir Mirá que bueno Una entrevista Con una persona Obviamente No argentino Uruguaya También lo mismo Son mormonos Pero Porque muchos me preguntaban En Instagram Pastor ¿Por qué no entrevistaba Gente que migró Pero sin papeles? Para ver A ver Las dificultades En el camino Porque deben ser cosas Que uno tiene que enfrentar También miedos Y un montón de cosas Y hoy me quiero enfocar Un poco con eso Si es que se puede Tocar ahí Dale, claro Perdón ¿Qué miedo vos tuviste A la hora de llegar a España? Estar como turista Saber que después De los 90 días Es otro desafío ¿Cómo fue ese proceso? Bueno Yo estaba en Francia Cuando se me estaba Por vencer la visa turista Y tenía que decidir Bueno, ¿qué hago? Si me quedo Me vuelvo Sabía que en Francia No me podía quedar Porque es muy complicado El tema de permisos De trabajo O sea, estando ilegal Es muy complicado Y también por el tema Del idioma Me vine a España Y claramente Lo primero que tenía miedo Era no conseguir trabajo No ¿Qué voy a hacer? Tenía unos ciertos ahorros Y a ver cuánto me va a durar Y bueno Lo que hice fue Voluntariado Voluntariado Sí Hay páginas Y O bueno Mismo Lo que he conseguido también Es escribiendo directamente A los hostels O a las casas Donde tiene Airbnb Y así O albergues Como le dicen acá Yo lo que cambiaba Era trabajo Un par de horas Unas 3, 4 horas De trabajo Por el alojamiento Y eso me ayudaba Y eso me ayudaba A aguantar más Los mínimos Dos años que son Que tenés que esperar Eso me imagino Que en la página De estar todo Una página oficial Todo, ¿no? Que se pueda hacer Sí También Como un español Como un español No, me casé Con un belga Un europeo Un belga Mirá, qué bien Mirá, qué bien Y a ver Bueno, después Después te voy a preguntar Sobre el tema De cómo es los trámites Del casamiento Y todo eso Pero Mirá qué loco, ¿no? Que en la policía En la policía nacional ¿No? En la policía nacional Pero en sí Ellos no quieren Que estés de ilegal acá O sea, no te van a Otorgar ayudas Y eso Yo en sí Esto lo conocí Porque cuando hice Vivía en Francia Estuve con un visado Ahí conocí Lo que eran Los voluntariados Y demás Eso me sirvió Para después Venirme acá Y no estar así En la nada A la deriva Sí, sí, sí A la deriva, claro Eso me ayudó Por lo menos A un periodo De estar tranquila Y mientras buscaba Algún trabajito Que es muy complicado La verdad Trabajar en negro Por lo menos En Tenerife Fuerteventura Fue mucho más fácil Porque Y es caro Y es caro El alquiler también, ¿no? Una de las cosas De las islas Directamente No podés alquilar Si no tenés Un contrato indefinido Y para un contrato Necesitas papeles Entonces Como que No, y también Corregime Por lo que me dicen Los que viven en la isla Una persona sola Si no es piso Por un partido No, no, olvídate Es complicadísimo Mira, te puedo Te puedo leer un par De preguntas Que ya, gracias a Facu Que nos pusimos En favorito Dice Primero Bueno, May Le mando un saludo enorme Que siempre nos pregunta De todo May Es como Wikipedia De preguntas Me encanta Así que gracias May Dice ¿Qué requisitos pedían En los albergues? Preguntan acá No, eso depende Cada uno Cada albergue Pero Son unas Cuatro Cinco horas De trabajo Hay algunos Que es Cinco días a la semana Y otros Que yo trabajaba Dos días Completos Y luego Estaba tranquila Algunos te dan Te pagan Un poquito Otros solamente Te dan el alojamiento Por ejemplo En el que yo estuve Acá en el sur Sí Trabajaba dos días Completos Y luego Estaba tranquila Estaba libre Y Y no se me pagaban O nada Eso ya Era parte Que Que por un tiempo Estuve trabajando Como camarera Y era como Bueno Bien Más los ahorros ¿No? Bien Bien Y los requisitos Los requisitos Para entrar Bueno Si uno Nos está mirando Y dice Bueno Yo llegué De esta manera Me gustaría Poder arrancar Como para acomodarlo Un poco Con el tema De lo que comentaste Recién ¿No? Como para No Es solamente Claro Es solamente Comunicarte Con el Con el Albergue El coaster Lo que Lo que sea Y Ellos mismos Te van a decir Bueno Necesitamos Una pareja O una persona Que se encargue De esto No sé De los desayuno De la mañana Y la recepción Por ejemplo O la limpieza De Ellos mismos Te lo van a decir Perfecto Y aquí A gas Se hace mucho Se hace mucho Hasta las casas De Airbnb Prefieren En vez de Pagarle a una persona Para la limpieza Prefieren tener A alguien ahí Que viva En En la casa En el edificio Donde esté Y Y que le haga la limpieza O sea Hace los check out Limpieza Y ya con eso Te dan una habitación A veces compartida Y si tenés suerte Sola ¿Eso te hacen un contrato Algo? Porque te llega Nada Nada Es como los trabajos Digamos Ilegales Que le dan A las personas Que van como turistas Para trabajar En un camarero En los bares Que hay muchos Que dan ese Pero que después Te caen a multa Y te matan Son como 10.000 euros Pero mirá No sabía Que es un gris Ahí un poquito Medio oscuro Acá dice Inglés Te piden seguro ¿No? Dice May Bueno Hay algunos Que sí que te piden Pero yo no hablo inglés Yo me buscaba La vida Es más que nada Además Por ejemplo Lo que Lo que te ponen a hacer Es check in y check out O sea Explicás Bueno Acá tenés la habitación El baño La ducha O sea No tenés que Interactuar tanto Más que nada Mostrar el sitio Limpieza Y así Y ya está No Así que eres socializar Queda de tu De tu De tu parte Nada más Genial Genial Acá hay un montón De preguntas De qué trabaja Ángela Qué diferencias sociales Ve entre No sé Uruguay Y la isla Acá también dice Bueno De qué trabaja En la isla Por qué Acá mirá Acá una pregunta Está buena ¿Por qué un uruguaya Se iría de Uruguay A España? ¿Por qué tomaste La decisión De emigrar De salir De Uruguay? Porque mucho Acá en Argentina Dicen la inseguridad ¿No? Que es lo que más Pesa Sí No La verdad que no Mira Yo cuando salí En 2019 Fue con mi Ex pareja Fue como Bueno Él tenía ese plan Y yo lo seguí Y ahí me enamoré De Europa O sea Fue como Conocí otra Otra versión De mí Que es algo Que se dice Que en cada País diferente Que estás Es como que sale Una personalidad Diferente Es como Cuando hablas En otros idiomas Y parece Que sos Otra persona ¿Viste? Yo fui A Colonia De Sacramento Uruguay Que cruzamos Con el botecito Que la próxima vez Viajo en Colonia Colonia es No lo voy a decir Todo completo Me voy a tener que tomar Un trambamine Porque era Era un submarino Era el Colonia Sí Se trasladaba a Submarine Después subía de nuevo Pero sí Una locura Pero muy lindo Colonia de Sacramento Les recomiendo a todos Que tienen pensado Irse a Uruguay Pero Colonia de Sacramento Es como No sé si alguna vez Fuiste a la Cataratas De Iguazú No me encantaría Que te dicen Que son para 3 días Nada más Colonia de Sacramento Es lo mismo ¿No? Sí, sí Te tirás el carrito de golf Y le das Y ya está Y ya está No, es que sí Es que no No hay mucho O sea Y más para Personas jóvenes Yo lo veo que Personas mayores O parejas Así que quieren ir A desconectar Un poco Buenísimo Hermoso Pero si querés Más movimiento Más Te tenés que ir al este Por ejemplo Exactamente A Punta del Este Montevideo también A Punta del Este Sí Rocha Bueno Montevideo ya también O sea Ahí es más Más movida En Colonia es Más para descansar Desconectar Sí Exactamente Exactamente Y a ver Te fuiste a Francia Después te fuiste Para España Ahora la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué decidiste Por Tenerife? Que es justo lo que dijo May recién Mirá Bueno En verdad Tenerife fue Estaba mirando las opciones Y fue como Ok Yo sabía que Sabía que me iba a quedar De ilegal Y sabía que en las islas Y sabía que en las islas Es más fácil El tema de control De por sí Vida de isla Es mucho más Más tranquilo Que irte a Barcelona A Madrid Ahí para conseguir trabajo Y todo Es mucho más complicado Mucho más control Mucho más Más policías ¿No? Que por eso es que decía Que en Fuerteventura Se puede trabajar Se puede trabajar más Que en otro sitio Y salir de Colonia Fue porque directamente Ya no me No me No me sentía con el lugar Era como que no Después de la experiencia Que tuve en Francia Ya sentía que Que necesitaba otra cosa Que necesitaba Que era un ciclo Ya cerrado Claro No es que No sé No me gustaba Ya no Ya no me sentía Pero estabas Estabas trabajando O estudiando Estabas tranquila Digamos Estabas en una zona De confort Como se habla Sí, sí No, además yo tengo Está en la casa De mis padres Donde hay un terreno grande Y tenía mi casita O sea Estaba súper bien El tema es que No me sentía No sé No me sentía Con Cómoda Con Capaz que Ojo Si me hubiese ido Hasta Montevideo O algo más grande Porque Colonia Es muy chiquito Son No sé Creo que 25.000 Personas No sé Sí, sí, sí Chiquitos Algo así Chiquitito Capaz que Hasta eso también Hubiese sido Un buen cambio Pero yo preferí Europa Y dije Ya está Pero pará Mirá Qué loco Lo que dijiste recién Porque Hay muchas personas Hay muchas familias Que está Está sobre el tema Bueno, dale Te acompaño Yo sé que Lo que a vos te gusta O viste El famoso Goma Dale, vamos Dale, dale Porque me gustaría Dale, dale Y la pareja Bueno, vamos En tu caso Vos dijiste En tu ex pareja Vos tomaste decisión Él, bueno, dale Vamos Claro Se migró Se migró a Francia Sí, a Francia Fue con la visa Ahí Y ahí Sí Se cortó la relación Perdón Perdón Me meto acá Ahí se cortó Y ahí vos Escapaste Y te fuiste a España Por lo que yo vengo acá Pensando un poco Pará Fácil Nosotros fuimos juntos Estuvimos A los dos meses Nos separamos Estuvimos cada uno En su sitio O sea A su rollo Ahí Y se terminó la visa Porque la visa Es solamente un año Se terminó Salió lo del COVID Todo Me volví a Uruguay Estuve un año Y ahí me vine Para acá Ahí fue Cuando me volví a Uruguay Fue que dije No No, no es para mí O sea No quiero estar ahí Y te fuiste para España Y ahí conocimos Al Belga Y ahí conocí a Martín A Martín ¿En cuánto tiempo Más o menos? ¿Un año? ¿O meses? O siete meses Siete meses De haber llegado Mira Él estaba ahí Siempre en Tenerife No No, no Él se fue a quedar En el hostel Donde yo estaba A ver Él lo que hace Es monitor De deportes Acuáticos De deportes náuticos Entonces Cada tanto Hace temporada En un sitio En otro lado Monitores como Digamos Entrenadores Entrenadores Bien Sí, sí, sí Y fue Porque quería Trabajar Hacer una temporada Camp Tenerife Y ahí no Nos conocimos Bueno El primer día que lo vi Dije Eso es para mí Marcamos ahí Y nos enfocamos Ahí vamos Muy bien Y ahí vemos La tabla ¿No? El surf Ahí atrás Está hermosísima Lindo color Todo A ver Bueno Pará Pará Porque hay un montón De cosas Después Llegaste Llegaste a Tenerife ¿Qué fue Más allá De Martín ¿Qué fue Lo que te enamoró Del lugar Que vos decís Che, mirá Ojo porque es muy lindo Para que vengan Pero También prestan Atención a esto ¿No? Porque no es todo Color de rosa Como se puede No, claro A mí lo que me enamoró Fue A ver Yo soy una persona Muy sociable Y fue más que nada El contacto que tuve Hice muy buenos amigos Que por eso también Me volví a vivir Nuevamente Acá en Tenerife Y en el sur Porque El sur y el norte Son completamente diferentes Y me enamoré De eso De la gente De estar Tranqui Y ahí como dice Iguachincho También De los guachinches Me enamoré De los guachinches Sí, acá Mirá, justo Había un comentario De Chano Que nos puso Del principio Dice Yo soy de Granaria Otra isla Pregúntale por los guachinches Dice acá ¿Qué es guachinches? El guachinche Es como Es como un restaurante Familiar Así Comida Típica De la abuela Así Bueno Típica canaria Claro Pero así Súper económico Además La mayoría Están en el norte Pero Pero es como No sé Si vas Más a un pueblito Que está Más dedicada A la pesca Entonces Todo lo que vas A comer Es todo de mar Es buenísimo Perfecto Mirá Mirá que no sabía Es otra cosita Que uno va aprendiendo Que también allá le dicen Guagua ¿No? A los buses Un ejemplo Sí, exacto A mí me viene muy bien Cuando hablo con una cubana ¿Viste? Un cubano Me viene Tiro ahí En vez de decir Buso, colectivo, bondi Le digo guagua Y ya me reentiende Pero a ver Gracias Acá dice Faltan la mitad de likes Y llegamos No sé si Vamos Si llegamos A 200 me gusta A 200 likes Voy a regalar 5 membresías Así que Ustedes deciden Yo no puedo hacer nada Acá no se dibuja nada Así que Eso es muy importante Para que tengan en cuenta Y muchas gracias A las 120 personas en vivo Muchísimas Muchas gracias Y a la gente que ya le dio me gusta También No solamente por acá Sino Daniela, Paula Borgiorno Y Pascual Pui Que también pasaron por Facebook Y le dieron me gusta Y la gente de Twitch Que no hay mucha Hay poquita Pero Los que tienen Twitch Ya saben Nos van a ver Mucho más lindo de lo que somos No sé por qué Pero En Twitch Se tiene una calidad de imagen Como 2160 Una locura De imagen que tiene Twitch Así que están todos invitados Ahí también A ver Gracias Martín González A todos los González Ya cuando digo A todos los González Ya me adelanto Martín A Jorge A todos Es una banda Cuando aparece un González Acá Ángela Aparecen Trac Caen todos los González Todos caen Miran Una locura A ver Manden saludito Acá al chal Los González Y vas a ver Que voy a pasar a la pantalla Ángela A ver Sobre TNF Fuiste a una ciudad A ver Por ejemplo Madrid Barcelona Valencia Alicante Y no te enamoró Decidís quedarte ahí En Tenerife O te gustaría Dar un salto El día de mañana En decir Bueno Me voy de la isla A ver Si cambio Seguramente Sería Otro país No sería España Si cambio Cambio de país No No sé Probar otra Yo lo que quiero Por ejemplo Que te digo No hablo inglés Me encantaría Ir a un idioma Claro Ir a un lugar Donde pueda Pueda aprender Inglés Pero ahí En Tenerife Como es muy turístico No hay mucho extranjero Más que uno Está en la hostelería Capaz Que Si En el sur Está lleno El sur Es muy turístico Muchos alemanes Muchos Ingleses Un montón Bueno Hasta ahí Hasta hospitales Todo Inclinado Para ellos Para el turista Mira Si Pero Yo a ver Estoy acá en el sur La verdad Por el tema De que Por mi pareja Que necesita Las condiciones Claro Las condiciones Son mejores acá Que en el norte Pero Y bueno Y tengo mis amigos Todos acá en el sur También Pero Amigos españoles O amigos uruguayos También No Tengo una Que es mi mejor amiga Que es brasilera Y después Los argentinos Todos mis amigos Son de argentina Son mendocinos Los argentinos De que De que De que De que De que De De Mendoza De Mendoza De el norte Mira Que bien Buena gente ¿No? Si Un amor Si si Unos de prolijo Pero buena gente Ah Bueno Bueno Esa parte No Esa parte No Escuchá No Pero que lindo Y Y por qué No 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 Amistades Así uruguayas ¿No? O no hay muchos No La verdad No he conocido Muchos acá En el sur No No he No he Conocido Muchos uruguayos Hay un montón De venezolanos De cubanos Argentinos También Pero No Uruguayos La verdad ¿Se escucha Mucha inmigración Uruguaya A España O no tanto? Yo creo Que es más Lo que es Barcelona Y Madrid Y Madrid Sí que hay Que hay muchos Ahí Sí Sí Más Más que nada Bien Preguntarte Así rápido Si es que pasaste Por alguno De estos lugares Como dijimos recién Madrid ¿Fuiste a Madrid? Madrid Sí Fui un par de veces De vacaciones ¿Qué te pareció? Está lindo Pero es pasear Y ya está Para vivir No Un guilombo No No me gusta mucho Un guilombo ¿Barcelona? Sí Me gusta Pero Me gusta un poco Más que Madrid Pero No tampoco Lo que pasa Es que yo ¿Porque tiene playa O porque te gustó? Porque tiene playa Eso es lo que te iba a decir Yo lo que quiero Es sí o sí Necesito playa Me quito ahí El agua Estar Claro Yo vengo de Colonia Imagínate Que está Es río Sí Pero Era Dos calles Y estaba ahí Sí Sí Es verdad Al lado Ahí Al lado del faro ¿No? El faro El faro chiquitito Sí Las piedras esas son hermosas Pero andá en bici Llevá huevo en la bici Ahí en el faro Mamá A ver Escuchá Ángela Pará Fuiste a Madrid Fuiste a Barcelona Valencia Valencia también Estuve de vacaciones Lindo Y me gusta Sí Está lindo Pero No sé Lo veo demasiado Poblado Demasiada locura Demasiada gente Sí No te gusta mucha gente Por lo que veo ¿No? Bueno Vení de Colonia Tranquila Claro No me gustan Ni Ni muy Quieto Ni muy Ni muy movido Es como ahí Un intermedio Bien Ahora yo te pregunto ¿Alicante Fuiste? Sí Alicante fui Yo voy bajando No sé si te diste cuenta ¿No? Fui Madrid Barcelona Valencia Alicante Si yo estoy haciendo toda la recorrida Ahí Alicante fuiste ¿Qué te pareció? Mucha gente también Bien A ver También es que fui dos días Y no lo pude disfrutar mucho Porque estaba horrible Estaba súper feo Y no salimos mucho Pero Lo que vi Sí Me gustó Es más Mi pareja Bueno La madre de mi pareja Tiene una casa ahí Mira Sí Y súper bien Pero no Tampoco digo Ay es que ganas de vivir acá Bueno Yo te pregunto Tiene una casa ahí Yo te tiro un par de lugares A ver si Si yo le pego alguna Alicante Ciudad Benidor Torrevieja San Vicente de Raspey Elche Uy no sé Ok No sé pero Era en el medio de la nada Ah en el medio de la nada Ok Era alejado Había Un par de casitas Y Ok Y ya está Bien Ya me imagino Más metido para adentro Y tenía la playa lejos Sí Re lejos Ok Perfecto Pará Sigimos bajando Bueno no digo Murcia Porque está al lado Pero fuiste a Almería Málaga No No Bueno Málaga me voy La semana que viene Mira Por trabajo No Tengo unas vacaciones Y dije Voy a salir un poco Y Y me llamó la atención También eran económicos Los vuelos Y dije Ya está Me voy Mirá que bien Mirá que bien Acá dice Te falta la mejor isla Por conocer Dice Mr. Tourne Que es el uruguayo Que hace 25 años Que está Que está allá en Mallor Roca Fuiste a Mallorca Fuiste a Mallorca Sí No me encantaría Tengo amigas ahí Sí Pero no Todavía no he ido Pero me imagino Que te dicen Cuando te vení Cuando te vení Como dice Mr. Tourne Pero es que Es carísimo Los vuelos Yo lo que pasa Es que todavía No tengo el descuento Canario Que esos te descuentan Un 75% Para viajar Dentro de España Los impuestos Son bajos ¿No hay? Son bajitos Los impuestos Sí 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 Es bajo Mira que bien Y si hay muchos Del otro lado Que dicen Che pero Mucho impuesto Bajo tiene Pero bueno Son cosas que pasan Gracias Mr. Tournes Por pasar Así que le mandamos Un saludo A un gran creador De contenido Ha dejado cosas de lado Se las jugó Con YouTube Y le está yendo Pero muy bien Esas son cosas Que uno tiene que romper Esa zona de confort Y dar esa saltita Así que lo felicito Que no es nada fácil Así que Bien Mr. Tournes Ahí Que siempre recomiendo A todos No ir a Mallorca Una cosa loca Porque es caro Sí No es fácil Con un sueldo No se puede vivir Con una nómina No se puede vivir Que después No vamos a meter en eso Ángela Sobre el tema Del costo de vida Ahí en Tenerife Cuánto se gasta Aproximadamente Si se puede ahorrar o no Con un sueldo mínimo Cada uno Con Martín Pero después Mirá ¿Conocí Visa? Dice acá Facu No También es muy caro De momento no Está bien Estos destinos Van a Espero pronto Conocerlos Pero de momento No están a A mi alcance Muy bien De a poco Después te voy a preguntar De qué trabajas hoy Porque acá hay mucha gente Que pregunta Para meterse un poquito Ahí en el rubro El norte ¿Fuiste al norte De España? ¿O no? No 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 Yo hasta ahí llegué Bueno No No ya está Lo último que hice Fue Sevilla Y nada más Pero el norte No he hecho No conozco nada Muy lindo dicen Pues yo lo vengo escuchando Dicen que Asturias Oviedo Gijón No creo que te quede Si vas al norte En Oviedo No porque no tiene playa Creo que vas a estar en Gijón Te va a venir bien a vos Me parece Un poco frío el agua Dicen pero Sí eso Sé que hace frío Y que bueno En Asturias que hay buenas olas Eso sí Pero Ahí está Naturaleza Naturaleza pura ahí O si no Bilbao Vizcaya Ahí te podés ir a San Sebastián también Que dicen que es muy lindo Sí también Ahí está Yo estoy en Argentina Nunca viajé Pero a mí Yo por lo que escuchan Aprovecho y lo tiro Viste A ver Bueno Pará Dijimos el tema del trabajo Hoy ¿De qué está trabajando Ángela? Estoy en Sangla En una tienda de De gafas Gafas de lujo Se podría decir Sangla's hat Mira ¿Hace mucho? No Este estoy hace Cuatro meses Bien Tranquila Tranquilita La verdad Sí me siento Me siento cómoda ahí Qué bien Fue fácil Buscar un trabajo Porque ya con papeles ¿No? Por eso Estando con papeles Ya es mucho más tranquilo O sea Puedo elegir Estuve trabajando En Zara también O sea Mirá qué bien Zara Sí se puede O sea Podés elegir Al principio era Bueno Todo hostelería Y era Que la verdad No me gusta No me siento bien Con la hostelería ¿Fue algo nuevo Para vos? ¿Hostelería? No, no, no En Uruguay no No, en Uruguay trabajé Él fue Mis primeros trabajos Bien Pero tampoco No me gustaba Y yo Ya había dicho Digamos Un choque Un choque tan fuerte ¿No? Porque vos ya estabas en eso Sí, pero no No manejo No manejo bien el estrés Y eso es Fue el estrés Sí, sí Y no, además que Esto lo estaba hablando El otro día Con un amigo Que está en En Playa de Aro Me dice Ay, son enormes Las terrazas De los restaurantes Claro O sea De Colonia Que eran Cinco, seis mesitas Diez como mucho A tener Treinta Treinta y cinco O sea Es una locura Las terrazas Las terrazas son Donde Digamos En las aceras ¿No? En la vereda Exacto Sí, sí Hay en la vereda Que se montan Todas las mesas Y son un montón Y hay un movimiento Y ya desde las Acá en España Desde las Nueve de la mañana Están tomando cerveza Y así es como Una locura ¿No? Es una locura Trabajar Ahí está Pará Se nota la diferencia De Uruguay Como vos dijiste recién No muchas mesas El tema De la velocidad En el trabajo Es más estresante Digamos Sí, sí Y a mí lo que no me gusta de acá Es que No respetan la siesta Viste que en Uruguay Por ejemplo Estén es Los locales te abren De las ocho A doce Y después de dos Por la tarde Hasta ¿No? Depende Y para la siestita O sea Vas a comer Y a dormir la siestita Para después trabajar Acá no Acá se abre Y se cierra Se abre a las diez Nueve Dependiendo Y se cierra A las diez Nueve Dos O sea Hasta doce Dos de la mañana Eso lo que es Todo lo que es bares Y eso O también hay locales También Hay locales Los locales Por ejemplo Mi trabajo Es de diez a diez Porque es centro comercial O sea En shopping Pero Pero también Es todo así Todo seguido Viste Mira Acá dice Que bueno Sin siesta Dice Facu Ay no Yo necesito La siesta En la Argentina También En la Argentina Son muy de pegarle Para Hacen doble Pero A ver Ahí está Sí Exactamente De largo Estuviste en Sara Ahora estás con el tema De las gafas ¿No? Los lentes ¿Cómo es el tema De las nóminas Con papeles? Estamos hablando De 1200 1300 Sí A ver Yo no tengo 40 horas Estoy por Un 24 Aunque ahora estoy Haciendo 30 Y Y a ver Mi nómina Ahora sería Por 24 Son unos 680 Más o menos Bien Y por Un 40 horas Y son unos 1300 1300 Pero claro Lo bueno que tengo yo Es que O sea Mi trabajo Es que Tengo comisión de venta O sea Yo Lo que voy vendiendo Va para comisión Por eso Es un centaje de comisión Claro Sí, sí, sí Yo puedo Se puede hasta duplicar El salario O sea Si Si se vende bien Se puede hasta duplicar El salario Porque también Los domingos Se paga un extra Paga extra primera Paga extra segunda Mira Bueno Bueno Se puede sacar Un 900 O un 1000 Se puede Un buen mes Tranquila Se puede llegar a sacar Trabajando un part time Un poquito más ¿No? Qué bien Qué bien Ahora yo te pregunto Con un sueldo Con un sueldo mínimo Póndele que estés vos sola Tenerife No No Una habitación Sí Y más acá en el sur Porque es mucho más caro Claramente Está más inclinado Para el turista Sí Una habitación Podría Y Y ya está O sea Para poder estar Bien ¿No? Pero un apartamento Imposible Ni aunque sea Una habitación O un estudio Muy complicado Porque un estudio Por ejemplo Sí Sí Perdón que te corte acá Ángela Porque yo estoy sacando Cálculo de acá ¿Vos te fuiste Para Tenerife? Sí Pero todavía No lo conocías a Martín Digamos No estabas Viviendo No, no Lo conocí Siete meses después Por eso Siete meses después ¿Cómo hiciste vos En esos primeros pasos? ¿Fuiste a un piso compartido? No Es lo que te decía De voluntariado Ah De voluntariado Voluntariado Sí Bien Perfecto Voluntariado Sí Y ahí vivía en hostel Bueno vivía en otra casa Que era de Con habitaciones de Airbnb Excelente Era así Más que nada Estaba ahí Mientras Buscaba algún trabajito Lo que salía O con los ahorros Bien Que la verdad Mucho no pude trabajar Porque acá en Tenerife No Sin papel es muy complicado Sin papel es complicado Ahí tiraste un título Sin papel en Tenerife Complicado No Complicadísimo No es imposible Pero bueno Claro No es imposible Pero sí Es complicado No sé El último sitio Donde estuve Que alquilaba habitación El dueño Tenía un restaurante Y me decía Que Que él ya no quería Emplear más Así en negro Porque Se había comido Tremenda multa Que era un montón Por querer ayudar A A A alguien Y Es eso Tienen miedo Porque además No solamente el miedo De que les caiga Un control Y tengan multa Sino de que El día de mañana Si yo Soy mala gente Voy Y le digo Mirá Este Me tuvo negro Tal ¿Entendés? Y ahí le caen Con la pesada Por eso es que No Nos animan Nos animan Si no te conocen Si No se van a animar A A contratar Bueno Sí ¿Se siente la diferencia Entre vivir en una isla Y una ciudad? Acá preguntó Estaba En sala de espera Ahí en En destacados El mensaje Quedó ahí un poco Rezagado ¿Notas una diferencia? Sí La siento Pero lo sentí más En Fuerteventura Porque acá En Tenerife Tenés Todo Se podría decir Todo Tenés playa Tenés pueblitos Y tenés ciudad O sea Te vas a las Américas Y tenés Toda la locura De De los turistas Y de De Pantallas gigantes Con No sé Que tenés cine Que tenés discotecas Que tenés Todo Claro En Fuerteventura Por ejemplo No Fuerteventura Ya te digo Era más desierto Eran más pueblitos Así Separados Y ya está Ahí sí se sentía mucho La vida de Isla Qué bien Qué bien Quiero mandar más allá De saludos Que hay como 130 personas Mirándonos del otro lado Así que tenemos como para Poner en comparación Unos Dos Tres guaguas Llenos Mirándonos del otro lado Detrás de pantalla Así que agradecer a todos Yo sé que algunos Nos están mirando Y otros que capaz Nos están escuchando De modo radio Porque están haciendo cosas Así que le estamos Haciendo compañía Ángela A esa gente nos escucha Y quiero mandar un feliz cumpleaños A Florencia Aguilar Que es la mujer De Mariano Que cumple años hoy Así que Feliz cumpleaños Que siempre nos siguen Acá del otro lado Como dijimos La gente que nos mira Detrás de la De la De la compu Del móvil Así que muchas gracias Mariano Por hacerme recordar Así que feliz cumpleaños Florencia Aguilar Así que si quieren Poner en el chat Para mandar un mensajito A nuestra compañía del chat Que siempre están ahí comentando Súper agradecidos Ángela Dame un Un aproximado Un aproximado De cuánto se gasta Aproximadamente Ahí en Tenerife Para una pareja En un piso Para ustedes solo No es un estudio ¿No? No No, no Es un Nosotros la verdad Que acá tenemos buenas Tuvimos buena suerte Porque son 860 Lo que pagamos Con gasto incluido Y es dos habitaciones Y es dos habitaciones Pero fue la verdad Muy complicado Encontrarlo Y es Por tiempo Determinado No es que Vamos Ya ahora en noviembre Tenemos que buscar otra cosa Y es Y es Ha sido muy bueno Pero la verdad Que no sé Por ejemplo Mi mejor amiga Estaba en un estudio Hasta hace Més pasado Y eran 800 euros En los cristianos Que es Sur Sur O sea Ahí sí 800 es un estudio Y claro Es más Más complicado Ya si querés Una habitación Aparte O doble habitación Se va Mil Mil y tanto Mil doscientos Mil Bueno Depende Las americanas Algunos habrán dicho Acá Ese es tu lugar Pastor En los cristianos Por el nombre Uf Pero escuchá Sí Ángela Ni yo me puedo rir El chiste 860 Dos habitaciones Con Martín Ahí 860 Después el tema De la comida Digamos El tema de su mercado No deben de ir Ustedes a Mercadona ¿No? Tipo 7 8 No ¿Cómo? No Nosotros no Vamos al líder El líder más barato Porque acá hay mucha gente Que entre las 7 y 8 De la noche Se van a Mercadona No sé qué hacen En Mercadona No sé qué hacen Pero me dijeron Me dijeron Ponen a la nada De vuelta Chocan carritos No sé Pero la gente Que está en el chat Así que Ojo Chicos Ahí está Espera Van al líder ¿Cuánto se gasta Aproximadamente Para dos personas? Comiendo bien Tampoco para tirar Manteca al techo Pero Sí Uf Es que Lleva Lleva las cuentas Martín Lleva las cuentas Martín Lleva las cuentas Martín Está bien Está muy bien Muy bien Él es el El de Penta Sí 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 Él es de Pisces No No Él es de Scorpio Está bien Está muy bien Está muy bien ¿Te gusta el tema Lo holístico Y todas estas cosas? Sí Sí Pero yo no me enfoco En el signo solar Yo me enfoco Más que nada Luna Por ejemplo Yo soy de Géminis Pero me siento Tengo la luna en Tauro Y me siento más de Tauro O sea Tengo cosas de Géminis Sí Pero En mi forma De 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 actuar Y de pensar el día a día Más de Tauro Más Sí Acá la gente le gusta Acá hay una Un poquito Acá la gente te tira Viste Te pregunta Yo soy muy Pisces Pisces Yo tengo casa 12 También Así que Bueno Todos tenemos casa 12 Pero También Yo estoy ahí un poquito Medio Yo soy muy Como muy Muy sentimental Viste Muy Lloras mucho Ah, mirá Sí, pero bueno Dicen que hace bien también llorar Tampoco Lo tenemos que Guardar Lo tenemos que expresar también Para 8.60 Le dijimos Alquiler Volvamos Porque si no la gente Le mate Se me va a ir toda la mierda 8.60 Después dijimos El tema de la comida Submercado y todo ¿Cuánto? Y no sé Vamos a Sí Vamos a tirar Un 300 Más o menos ¿Comen bien? Digamos ¿Se dan los gustitos? Sí, sí Sí, sí No Comemos Comemos muy bien Variado O sea, no Por eso te tiro Unos 300 Ahí Perfecto Además Martín come mucho Come mucho Está bien Está bien Tener el desgaste ahí Acuático Claro Tiene que recuperar Ahí va Pará Después dijimos Alquiler Servicio viene todo incluido Me dijiste En los 8.60 Increíble Buenísimo 300 Submercado El tema De la prepaga Ahora social O La salud La sanidad No De momento Estamos con la La pública Estamos pensando A ver si Conseguimos un seguro Pero Sí También Es bastante Por lo que sé Es bastante caro No sé Yo por ejemplo Fui a atenderme una vez No Dos veces ya A la A la privada Y Te arrancan la cabeza O sea Es una locura ¿El trabajo No te da Una obra social Una prepaga El trabajo No Te da la O sea Es el público No es como Por ejemplo En Uruguay Vos cuando empezás A trabajar Tienes 30 días Para decidir Si querés la privada O la pública Y si es la privada Cual querés ¿No? Que esto Es como que te lo paga La El trabajo ¿No? Pero lo que tenés Que pagar extra Es como Bueno Si te vas a hacer Algún Algún análisis O no sé Una placa Eso lo pagas aparte Pero es poco Es mucho menos Que si vas sin nada Digamos Acá no Acá es todo Lo privado Es privado Y lo público Es público O sea Es Perfecto Y vos en la pública Te fuiste a atender Digamos Bien Todo bien Análisis de sangre No Pero no Imagínate Me fui a atender Fui a sacar Para la pública Me dieron para el año siguiente Terminé yendo a la privada Y me arrancaron la cabeza Digamos que los turnos Este es el problema que hay Mirá Para hacer un chequeo Y todo eso Estiran Una urgencia Es que es mucha ¿En un momento? ¿A una urgencia o no? Bueno Podés ir Sí Claramente Y ahí sí No te pueden negar ¿No? Pero En mi caso Nunca he ido Pero sí Sí Claro Bien Después Ahí ya mirá Yo más o menos tengo 1200 ¿Sí? Lo que es alquiler Y comida Para dos ¿No? Algo más que vos digas Presten atención Porque aparecen gastos Aparecen imprevistos Medicamentos O algo que hay que sumarlo también Esos imprevistos O ese margen ¿Cuánto es el que vos decís Bueno Saquen este puchito Este monto Para esto Por las dudas 100 200 Y Es que Acá En isla Necesitas transporte Necesitas sí o sí O tener un auto O Por ejemplo Yo me muevo En guagua Martín tiene el auto Y bueno Cuando él puede Me lleva Y me trae Pero si no Yo voy en guagua Y yo Por ejemplo Por Por mes Me gasto Unos 100 euros Sí 100 euros Y no hay ningún tipo De Porque yo he escuchado Como que vos viajas Tantas veces Y te devuelven el valor Claro No Todavía Es lo que te digo Los beneficios canarios Vos tenés la guagua gratis Si sos trabajador Si sos estudiante Tenés como unos viajes gratis Pero yo todavía No tengo La tarjeta Yo necesito Hacerme residente Yo estoy en trámite Me dieron El número de NIA Este año Pero Ya el lunes que viene Tengo que ir a poner Las huellas Y tal Y después va a tardar No sé Unos 2-3 meses Para que me den La tarjeta Y con eso Puedo hacerme residente Puedo seguir ¿No? Perfecto Pero yo de momento Tengo que pagar Como cualquier otra persona Tengo que pagar La guagua Está muy bien Claro Se me va unos 100 euros Y sí Bueno Ya después Cuando tengas esos papeles Ya vas a empezar A tener ese margen Que estás gastando Como para ahorrar O darte otros gustos Bueno Más o menos Podemos llegar a decir Que 1.200 1.300 Para una pareja Sí Vive Justo Tampoco para tirar Manteca del techo Pero Trabajando los dos Con un sueldo mínimo De 1.100 y algo Cada uno También Sí 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 Dentro de todo Está bien A ver Así se gasta En el auto Se gasta No sé El seguro Por año Unos 400 euros Después Tienes que pasar Él tiene que pasar La ITV Cada 6 meses Eso depende también Del tipo de auto Que tengas Pero él la tiene que pasar Cada 6 meses También tiene que pagar Bueno Él tiene otro gasto Que yo no No tengo ahí Sí Mirá Acá en CMI ¿Pensás estudiar algo? Pregunta Estando ahí Capaz que uno maneja Los tiempos diferentes Capaz que tiene Sí Sí Yo aparte Me dedico Con la estética Y Sí Ahora quiero Estudiar O sea Más que nada Lo que hago ahora Es de belleza Pero lo que quiero hacer Es de esteticista O sea Más que nada Ya con maquinaria Más con tratamientos No solamente Estético ¿No? ¿Estaba ese proyecto Estando en Uruguay? Que vos querías hacer algo El día de mañana No No Lo conocí Sí Lo conocí En Fuerteventura Que Yo estaba buscando Cómo hacer Cómo hacer dinero Sin Sin tener papeles ¿No? Que es lo que puedo hacer Y Empecé con esto De la belleza Hice un par de cursos Empecé Bueno Yo pongo pestañas Hago perfilado de cejas Tinte de cejas Bueno Empecé a trabajar En un salón de belleza En negro Claro Y vi que me va muy bien Que me gusta Se paga muy bien También Entonces dije Bueno ¿Te gustaría Más allá de estudiar? Porque obviamente Que hay que estudiar Como para ejercer Ese En ese rubro Porque también Te piden ¿No? A una Una formación Necesitas permisos Necesitas permisos De sanidad Y todo Porque claro Estás trabajando Como te digo No es lo mismo Que yo Pueda hacer uñas O depilarte las cejas Pintarte las cejas Básico A que yo te vaya a hacer Un tratamiento De máquinas No Con ácidos Con Claro O sea Ahí sí que necesito Te gustaría emprender Te gustaría hacer tu protea Sí 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 No quiero Ya está Un tiempo Está bien Trabajar para otros Pero hay que Sí Qué bien Qué bien Y eso más o menos Ya venís estudiando Un poquito Ahí el mercado Sabés que Ahí en Tenerife Se puede dar En haber un local Un traspaso ¿No? Pero yo Sí No Hasta ahí Podés alquilar sitios Lo que sale caro Obviamente Es el hacerte Autónoma O sea El Trabajar para mí Eso sí que me sale caro El primer año No tanto Pero ya luego Empezás a pagar mucho Sí He escuchado Que lo que el primer año Son 100 euros Approx 90 o 100 Claro Y después se te va a 300 Sí Pero bueno Más el alquiler Y todo Pero bueno Depende ¿No? Si Yo creo que Si lo que ofreces Es bueno Se puede Exactamente ¿Cuánto está más o menos Para dar un Hay un pantallazo rápido De los costos? Si uno se quiere hacer No sé Una permanente Unas Colocarse Lo de las cejas Y por ejemplo Lo que es Perfilado y tinte Son No Es solo 15 euros Las uñas son 20 23 euros El básico O sea Lo que sería Un semipermanente Bueno Las pestañas Es lo más caro Es mínimo Mínimo 40 euros Para uno natural Pero si querés Un volumen Como viste Usan las inglesas Por ejemplo No Ahí ya se te va Unos 60 y pico 70 euros ¿Cuál es la duración Approx Approx Que duran? Depende Lo que es El tinte De cejas Sí Es congena Viste Los tatuajes Árabes Con eso Y te dura Unas 3 semanas Y las pestañas No Las pestañas Te duran mes Y pico Perfecto Ahí viste Leímos Un pantalloso De las chicas Que están del otro lado Mirando Muy bien Muy bien Emprender Bueno Ya va a llegar el momento En poder alquilar algo Capaz que se da una oportunidad De comprar un traspasito De algo Y ya arrancas ahí Con todo Sí, claro Tiene Bueno Hay que buscarlas ¿No? También las cosas Pero bueno Van a ir apareciendo Porque me entró una Las cosas bien Ya enfrentaste lo más difícil Que fue haber emigrado Como turista A España Y ya hoy en día Ya lo pasaste Algo que le recomiendes Así algo rápido A esa gente Que nos está escuchando Y está en ese proceso Modo turista Esperando que se cumplan Los dos años ¿Qué le recomendás vos? Que apenas Decida que se va a quedar Lo primero que hagas Es empadronarse Buscar Dónde O sea Un amigo O alguien Que le deje Empadronarse Porque de ahí Es que se empieza A contar El tiempo que estás El día Si no te casás O no Como hice yo Pero si solamente Lo haces por quedarte Se va a contar todo Se va a contar Todo Desde que estabas Empadronado Desde que entraste Y si no tenés eso Para presentarse Te va a complicar Un poquito más Y bueno Y en el tema De si van a trabajar En negro Que busquen No sé A mí en Fuerteventura Me fue súper bien Ahí sí que pude trabajar Muy bien Pude ahorrar A diferencia de Tenerife Que busquen algo más Más ¿Cómo se dice? Menos poblado Ok Ok ¿Y qué es lo que no hay que hacer? Porque viste que Uno va como turista Y bueno Tiene que buscar trabajo Para Ya sabiendo que uno Se va a quedar Más allá de empadronarse Todos los papeles Que se pueden llegar a sacar Yo sé que hay muchos grises Con el tema del niño Y todo eso Pero bueno En el tema laboral Que hay que tener cuidado con Cuiden tal cosa Porque está difícil ¿Algunos tips Que vos digas? No Más que nada Lo que Porque también depende Eso es muy general Saber poner límites Es en el tema De que Estás ilegal Y hay muchos Que aprovechan de eso Hay muchos Que te quieren pagar Una miseria Por eso Que no O sea Que vos conozcas Por más de que tengas Una necesidad Que metas tus límites De tu valor O sea Vos no estás Regalando tu trabajo Ni tampoco Permitir Que te traten De como Sudaca ¿No? Porque Ha pasado Pero que sea Mutuo Que se ponga en balance Más allá que a vos Te conviene Me convenga Pero bueno Igual Siempre Siempre se remarca Ángela Que la idea Es que uno Trate de mirar Con un visado Con un permiso De trabajo Con papeles Para estar tranquilo En un montón de puertas Y puedan aportar Y hacer todo Que sea mutuo ¿No? Pero bueno Yo sé la necesidad De cada persona ¿No? En querer salir Del país de origen En encontrarse Con otras realidades Y en estos 3 años Que vos estás ahí ¿Qué te cambió? Tal vez en general ¿Eh? En tu forma Para estresarte De trabajar De crear No sé Sociabilizar O vos Que bajaste muchos cambios O no ¿Qué te pasó En estos 3 años Ahí en España? Y sí Se me ha metido Más el bichito De esto De no querer Trabajar para otro Que no querer Defender De un salario De otro Y nada Lo vengo intentando He trabajado Desde casa Con esto De la estética Como para Agarrar experiencia Hasta el momento De que me reciba De lo de estética Y diga Bueno Ya está En eso he cambiado Es como que estoy Más con mentalidad Emprendedora Y de salir Y yo creo Que bueno Después también Un poco La personalidad El acento El acento Un par de palabras Dijiste rollo Digamos ¿no? Están en su mundo Y se pega Muy bien Se pega Y otra cosita más Que esto Lo que pesa mucho Yo todo lo que te digo Es porque toco oído Y por lo que me cuentan Después Por teléfono El tema Del desapego Porque muchos Se emigran Y ahí empiezan A valorar Lo que tenían ¿no? En su país de origen ¿Cómo fue ese proceso Para vos? ¿Fue muy chocante? ¿No? ¿Lo fuiste llevando? A ver Yo realmente Nunca fui De apegarme Mucho A No sé No fui También es que El contacto Con mi familia No es que éramos Esas Esas familias Muy Muy apegadas Muy de darnos cariño Sabiendo Con un mensaje Una llamada De cómo estás Cómo va Todo Siempre es fácil Hasta estando en Colonia Mismo Era como Viste Nunca tuve esa necesidad Y Ay Extraño un abrazo De Bueno En verdad Sí extraño un poco Pero Porque hace mucho Pero no era algo Que lo tuviera mucho Tampoco Para mí Sí me costó El primer año Ya me había que haber legal Me costó Porque Estaba mi papá Con cáncer Y ahí tenía Esa Esa Empecé con Una crisis De que Qué hago Si me quedo Si me voy Y ya estaba ilegal Entonces si me voy Y ven que Me pasé del tiempo Ya después Me van a multar Y no sé si voy a poder Volver Y Viste Además El cáncer Era terminal Entonces era como Qué hago Y nada Al final Terminé hablándolo Con él Y Lo supo entender Y me quedé Y mi papá falleció En En 2022 Y eso sí que fue Fue duro Fue complicado Pero Pero bueno Yo creo que Es Es algo Es parte De la vida Es algo que Como lo que vivieron Mis hermanos Yo no lo No me lo puedo imaginar Estando Estando ahí con él Y viéndolo Ellos no pueden imaginar Lo que yo He vivido acá Tampoco O sea Es como Son Experiencias Completamente Diferentes Bueno Lo que está diciendo Vos también Tienen que prestar Mucha atención La gente que mira Como turista Tiene empezado Quedarse Que pueden aparecer Estas cosas Que Que pesan Y duelen Bastante Al estar A 12.000 kilómetros Pero bueno También juegan El papel Del otro lado Decirte Bueno No Quedarse tranquila O la familia Que apoya Claro Como te ven a vos También del otro lado Si fuiste creciendo Si fuiste mejorando Un montón de cosas Que uno lo que busca También es estar tranquilo Es estar relajado Bien Pero aparecen Estas noticias Que Te ponen en juego Un montón de cosas Mis hermanos Cada vez que hablo Me dicen Que están Están contentos Que están orgullosos De que yo Haya salido Que me haya venido Lo que pasa Es que yo Ellos notaban Cuando yo volví Estuve El año Que estuve Después De Francia Yo ahí Ya me sentía Más apagada O sea No No tenía Esa motivación De Pasaba en mi casa Pasaba encerrada No tenía No tenía No tenía Esa chispa ¿Viste? Entonces están contentos De que Ya está Por más de que Les pueda afectar Prefieren que esté bien Esté tranquila Acá Buscando lo que yo quiero A que Esté ahí con ellos O sea Sí Sí En eso sí Sí Qué loco Acá Bueno Acá hay un montón De comentarios Ya hemos pasado Bastantes Destacados Pero voy a hacer Algo rápido Ya que estamos En una hora Mirá de vivo Yo creo que te dije Una hora Una hora y media Como mucho Voy a hacer algo rápido Va a ser un pimpón A ver qué nos responde Ángela A ver qué Qué respuesta nos da ¿Qué harías Que no hiciste Antes de emigrar? Ay Ay Sí Sacarme el carnet De conducir Ah Tenías registro Acá en Uruguay No Eso mismo Yo sé manejar Manejaba el auto De mi padre Pero nunca Me saqué el carnet O sea Nunca Ah No hiciste el carnet Pero digamos Arrancar de cielo Sí Aprendí Y a veces Y algún amigo Me prestaba el auto Ahí Pero Nunca Nunca me decidí Por hacerme Está bien Es importante Hacerlo en el país De origen Porque es mucho más Económico que ahí Que ahí sale mil y algo Me contaron Sí Está carísimo Sí complicado Y además te obligan A tener las clases En Uruguay No, en Uruguay Vas, la das Y ya está Ah, mirá Mirá Claro Ahí está A ver Acá Gran ciudad Para vivir Si tenés que volver A emigrar de nuevo Gran ciudad Ciudad No muy grande Que yo creo que va a ser por ahí O pueblo cercano O pueblo cercano A una ciudad No, no Ciudad no muy grande Ciudad no muy grande Muy bien Están todos Todos deligenes Se parece que no le gusta mucho A la gente La multitud Acá Dicen que en España Se puede vivir sin auto ¿Dónde estás vos? Acá ¿Modo Ángela O modo Martín? Es modo Martín Es lo que se necesita Sí, sí, sí Ok Sí, para hacerte escapadas No sé Tenés En una hora Tenés el norte Que es completamente diferente Hay lluvia O sea, si querés salir De ¿No? Como si te fueras a otro A otra ciudad Te vas acá al norte Y claro Y si te vas en bus O sea, en guagua Es Complicado O sea, no Tenés dos horas casi De trayecto Un autito No, no No viene más Un autito viene súper bien Sí, sí Muy bien ¿Montaña o playa? Ninguna de las dos Ya sabemos Todo acá ¿No? Lo dijo Playa Playa Muy bien Playa todavía Acá Con esta experiencia De tres años En España ¿Habrías emigrado antes O fue en un momento Que está bien? No Yo creo que está Está bien Todo ha salido Ha sido Como han tenido que ser Tanto lo de Francia Todo Todo Yo creo que ha tenido que ser Y además Todavía estoy joven O sea Me siento que va No te puedo preguntar Si no queda Queda mal Ah, no pasa nada Veintiséis Tengo Veintiséis Mirá Muy bien Muy bien Ahí está A ver Recomendarías Mirar a España A tus amigos Familia O cualquiera Que nos esté mirando Del otro lado Ese momento Porque escucho mucho Que dicen Ojo Porque se está apareciendo A No digo argentino Sí Yo lo veo Que Que El primero Lo que tienen que Pensarse Es Sacarse ese sueño De Ay Acá Que es todo Más barato No Te va a costar Más o menos Lo mismo Que Por lo menos En Uruguay Que no está tan mal El país Te va a salir Más o menos Igual Lo único Que tenés claramente La facilidad De viajar Acá En Europa Que conseguís Buenos viajes Buenos vuelos Pero España No es que digas Wow O sea En el tema De salario Y ahorrar ¿No? Así que Sí Lo recomendaría Porque primero Es Por la experiencia Pero Que es Sabiendo Que No es El sueño Este Como el sueño Americano De este Que dice Ah Te vas a Estados Unidos Y te vuelves rico O sea Nunca pensaste Porque viste Que muchos dicen No sé España Estados Unidos Nunca No Estados Unidos No por el tema El idioma Me imagino No Pero Es lo que pasa Que a mí me gusta Me gusta enfrentarme Yo hablo francés Y así Porque me fui Y aprendí ahí Si parla francés Si parla francés Si parla francés Oui Mirá que bien Mirá Yo Vos sabés que yo estudié Tuve tres años En la secundaria francés Porque me decían Ingrío francés Y yo que te hago diferente Digo no Inglés no Francés Tres años de francés Hoy me preguntás Y yo no te acordé Nada No Y encima te tiro Un par de palabras Que vos decís Viste No, no, no No digas eso en vivo Porque Bueno, pero bueno Siempre lo termino con E Viste Bueno Mi apellido Mi apellido es Vasco francés Es Vieux Riet Et El final Ahí va Sí Ya me hablé en francés Sí, no A ver Escuchá Ahí está A ver, no Ciudad española Favorita Que vos decís Te tuviste un día solo Bueno, esta me gustó bastante Ojo No conozco mucho Me encantaría ¿No? Conocer más Pero De momento Podría decir Que Que Sevilla Sevilla me gustó mucho Sí Sevilla Ah, fuiste a Sevilla Me faltó Sevilla Venga, cuando bajé Y Lindo Sevilla Mucho Mucho frío, ¿no? Ah, un calor Que Sevilla dicen que Es terrible Verano, ¿no? Es heavy 50 grados más o menos Sí, sí, sí Y justo el lugar Lindo Hermoso Sí Y la comisadísima No, pero así como ciudad ¿No? Me encantó Bien Si nos pasamos Granada Y si estamos Inua Además vas y Y ves a las chicas ahí Bailando flamenco En cada esquina Es increíble ¿Te gusta flamenco? Mirarlo, sí No es que yo diga Ay, me voy a poner un A escuchar Sí, el vestido Sí, no Con la castanuela Y que me vaya a poner a bailar No Pero si lo veo ahí Me gusta Me atrae Tiene un tablao Tiene un tablao Cada tanto Y mientras ves Un baile de flamenco Tomás algo, ¿no? Un tinto verano, ¿no? Sí Una sangría también Una sangría también Mira Bueno Hablando Hablando de las cosas ricas Mira, voy a pasar a la comida ¿Comidas? ¿Ponía la favorita? Ay Uh, es que No sé Pero puede ser ¿Pescados o más de pescado? ¿Son más de mar o son más de carne? No, no, no Soy más de la carne Sí, sí La carne La carne de cabra Me ha encantado Sí Carne de cabra Carne de cabra Buenísima Bien ternita Sí Ay Se me hace agua la boca Sí, buenísimo Carne de cabra Acompañada con Verduras cocidas Por ejemplo No sé Una vez En Fuerte Íbamos a un restaurante Que siempre hacían como un tajín ¿Viste? Como Así Con carne de cabra Y verduras Ay Riquísimo Porque es como que se deshace ¿Viste? Cuando Sí, sí Esa Esa era una de las comidas Que me gustaba Que me hacía mi mamá Que dejaba la carne Como cinco horas a cocinar ¿Viste? Y después cuando la tocaba Así, tal cual La cuchara Así que la cuchara Y yo la rompía Esa se sale sola Oh, qué rico Son las once y cuarto acá En una hora ya como A ver Acá viene la otra pregunta Si te encontrás No me digas comida Porque el otro día Roxana me mató Si te encontrás 50 euros en la calle ¿Dónde irías Y qué comprarías? Uf Ah, pará Y quiero Hablando de Roxana Les quiero comentar A todos los que están en el chat Roxana de 10 Ya consiguió alquiler Por un año Así que Les quiero Quiero avisarles eso Porque si alguno estaba ahí Medio como Busquedado Preocupado ¿Qué pasó? Quédese tranquilo Que ya está contentísima Y puedo encontrar por un año Eso lo quería hacer ahí Medio paréntesis Entonces Con 50 euros Te encontrás 50 euros Tiro Uy Mirás Mirás no es de nadie Lo agarrás ¿A dónde irías En ese momento? Y... Te compro todo en Shane No No Es que no sé Primar no Si vos sos de Sara Sos de Primar No 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 Ojo eh Primar hay muy buenas cosas Bien No Me Me iría a hacerme una muy buena merienda O sea me encanta Muy buena merienda Con mi pareja Sí Con Martín ¿A dónde irías? Le decís Che gordo Vamos Te invito No sé Hay un Hay un sitio de Es una tetería Ajá Que está buenísimo Sí Y tenés la mesa llena ahí De tartitas De cositas Es como Para hacer un tenedor libre La merienda Digamos Algo Sí Es que me encanta Es que en Uruguay Hacía eso En Uruguay Iba Iba a algún lugar Donde Donde te venden Como un ¿Cómo se dice? Como si fuera un menú ¿No? Que te dice café Con Tostaditas Con esto Así Y era el paraíso Qué lindo Qué lindo Ahora mirá Yo te pregunto Yo quiero que vos me digas Tres lugares que para vos Son súper económicos Ahora esa gente Que nos está escuchando ahora Que dice Che ojo Voy a prestar atención Cuando vaya Tres lugares Yo dije una recién Que es Primar Creo yo que es económico Sí 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 es económico Yo tira Meio digital ¿No? Un poquito Sí Jane también Pero el tema Es que tenés que ver La calidad No es lo mismo ¿Viste? No es lo mismo Que lo que ves ahí Con lo que te llega Después Ok Y que también te tarda mucho Primar Sí Bueno yo consumo mucho Primor Pero es porque me gusta Todo el tema estético Primor Vos lo dijiste en Francia Que es Primor Primor Sí Muy bien Primor Que mucho se confunde Cuando uno dice Primar Primor Primor es todo belleza Perfume Cosmético 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 Ahí está Claro Sí Ahí sí Si quieren encontrar Un buen skin Que diga Sí Vayan a Primor Primor Ahí está Muy bien Primor Y otro Otro que vos digas Y otro Un lugar Un lugar Puedo decir No sé Ejemplo Por él No sé No digo mercadillo Si van a Si es por Canarias Los guachinches Los guachinches Los guachinches Van a pasarlo Súper bien Como experiencia Van a comer Súper rico Y económico Muy económico Excelente Pasamos a otro Mirá ¿Cuáles son las tres cosas Que llaman mucho La atención A los uruguayos Cuando llegan a España? Uy Ahora Uruguayo Porque yo tengo a Mr. Turnes Y cada tanto Me dice Me dice dos palabras Me dice Botija O me dice Gurí Decime cuál es la buena Y cuál es la mala Porque no creo que las dos sean buenas No Las dos son buenas Botija es Las dos son buenas Botija es Niño Es como así Pero es más Mala gente Mala gente de campo Los gurí Es más de Más de Pepe Mujica Digamos Claro Gurí Lo decimos todos O sea Gurí Guríse Los guríse Ahí lo decimos todos Botija Ya es más como Del campo O sea Gente del campo Campo Muy bien Bueno Estás perdonado Mr. Turnes Lo que te dije Sácalo Olídate Muy bien A ver Entonces tres cositas Que llaman mucho Que llaman mucho la atención Bueno Depende Si van a península El tema de Cómo hablan Viste El acento Así con la Con la Z Viste Bien gallego Bien 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 Bueno Tres años Tres años Así que Claro Se pegan cosas Ya está Bueno De acá De Canarias El tema De cómo nombran Por ejemplo El tema De las guaguas Cómo están nombrados Que se parece mucho A cosas de Latinoamérica Que parece que estás Como en Venezuela O en Cuba Hay muchos nombres así O muchas Muchas formas de hablar También Que son Muy latinoamericanas Excelente Y otra cosita Que yo te quiero preguntar Aparte de eso Que nos faltó la última Llama mucho la atención No sé Cajeros en las plazas O en la calle El respeto vial Esas cosas O no En Uruguay ¿Cómo? ¿Cómo? Perdona Porque los argentinos Bueno Llaman mucho la atención No sé Cajeros automáticos En la plaza O en la calle O el respeto vial Que hay ¿No? Cuando uno va a cruzar Los autos paran Por lo menos en España En Uruguay En Uruguay En Argentina te matan Pero En Uruguay ¿Ustedes En Uruguay también? Sí, sí, sí Sí, en Uruguay Ahora entiendo Porque no hacen La práctica Creo que es diferente A Argentina Por lo menos Yo conozco Buenos Aires De Argentina Nada más Y es más locura En Colonia Claramente Es un poco más tranquilo Pero sí que hay Sí, sí Hay Hay El tránsito Es más Más irregular Ahí ¿No? Como más Acá no Acá sí La gente Se comporta Cumple ¿No? Obviamente Hay alguno que no Pero en porcentaje Cumple mucho más Con las reglas Con las normas Hay más seguridad Ahí está Eso de seguridad Notan Sí, sí, sí Sí, se nota Sí No está No está Martín Escuchando al otro lado Hablaste de seguridad ¿Los policías? Bien Bien, bien Porque hay mucho Viste, mucho TikTok Mucho short dando vuelta Están No No Mejor los de Los policías de Francia Tiro eso Estás del otro lado Mirando Que sos español Los de Francia Están mejores Dice ¿De Italia no fuiste? No, no conozco De Italia todavía no conozco nada Hay un pica pica también Ahí con los italianos Pero todo esto Mirá Francia España Y con uno de Bélgica Mirá que bien Muy bien Muy bien A ver Para vos ¿Qué es lo que más extrañan Los uruguayos? Lo que más extraña Y yo creo que La buena carne O por lo menos Por mi parte La buena carne Y Sí Los asados Con amigos Así Acá sí que hay gente Que lo hace Yo con mis amigos Lo hago cada tanto Pero no es lo mismo No es lo mismo Tener ahí Tremendo La vaca casi entera Ahí Perdón para los veganos ¿No? Sí, sí, sí Le mandamos saludos El 80% De los que están en el chat Son veganos Sí, sí Ay, ya se fue Perdón No, no, no Pero una media red Tiradita Bien condimentada Qué lindo Qué lindo A ver El otro día fue Acaba de hacer un paréntesis Me comentó mi novia Que fue al local Un señor Argentino Español También 25 años Viviendo en España Se vino para acá Porque las costumbres Ya jubilados Se jubiló en España Se vino a vivir acá Argentina Sí, ya con más de 70 años Dicen que una de las cosas Que a él Le tocaba Le chocaba un poco Era Las invitaciones a casa Eran todos Mucho más a bares Bares, bares, bares Y es una costumbre En Argentina Era más de Voy a tu casa Llevo un vino O veníte a casa Cuando fuimos mates Una facturita La bollería Ponele ¿A vos te choca eso? Hace 3 años que estás Pero ¿te choca Las invitaciones Que no sean Más en casa Ir a bares o no? No La verdad que no Eso Este tema No Lo que pasa también Es que Depende Capaz que Él se juntaba Más con españoles Yo me junto Como te digo Tengo todos mis amigos Argentinos De Brasil O sea Son más latinos Entonces claro Sí que nos juntamos En casa Como te digo Hacemos asado Tenemos otro Sistema Digamos No vamos tanto a bares Perfecto Perfecto Mira nos quedan 10 minutos nada más Y nos queda La última del ping pong Acá dice ¿Volverías a Uruguay? Si el país cambia En 10 años En todo sentido No quiero decir Que se va La calle El Pau La calle El Pau Sí Pau Así le mandamos saludos Por las dudas Pero ¿Volverías o no? Si las cosas Mejoran A vivir no creo No sé De verdad Tiene que haber No sé Hay algo en Europa Que me llama mucho Que No sé Quiero seguir viajando Quiero seguir conociendo Y me llama más Obviamente algún día Me encantaría Hacerme Un trip Por Por Latinoamérica Pero Pero no Me llama mucho más Europa Ir más a A países Del norte No sé Es como Completamente diferente Algo que Que sea Sí Completamente diferente A lo que conozco Muy bien Yo quiero mandar acá Un saludo especial Que acaba de ingresar Le mando un saludo A mi novia A Yelen Soledad Inerte Que está acá Del otro lado presente Que dice Buenas Paso a dejar mi live Así que Gracias amor Por estar del otro lado Sé que está trabajando Pero bueno Nos escucha un poquitito Aunque tiene que poner Un ambiente más Más relajada Más Viste Porque es un tema holístico Una tienda holística Así que De Budas Viste Somerio Así que No nos puede poner Mucho tiempo No puede poner live De fondo Exactamente Así que le mandamos Un saludo a Aye Gracias jefe del paraíso Y a Facu Facu Talanga Que ahora En menos de una hora Que ahora seguramente Que va a poner el link En un ratito En 5 minutos Pone el link Pueden pinchar ahí Y derivarse al canal De Facu Talanga Que va a subir videos Sube videos en su mercado Con un aparatito Que la gente piensa Que tuvo un problema Estomacal Y los mira Viste Y bueno Hace sus reitos Y están muy lindos Los videos Se van a poder entretener Y pasar un lindo momento Así que Facu Talanga Los pueden seguir por ahí Está Loli también Ayudando ahí Con el tema de la cámara Y todo eso Muchas gracias A los chicos también Que nos ayudan acá En pasar los comentarios 140 personas en vivo Y preguntarte ahora Nos quedan Las últimas de todas Que son 3 palabras Que no lo venía haciendo mucho Últimamente Pero Te lo quiero preguntar a vos Quiero que vos me digas De esas 3 palabras De esos 3 pilares Que vos me lo describas Algo rápido ¿Cómo notas La seguridad La educación social La gente El trato La amabilidad El respeto A la mujer también ¿No? Porque no sé si en Uruguay pasaba Pero en Argentina El respeto que hay ¿No? Ah, ok Para La educación social Y la inflación Te repito Seguridad Educación social Inflación Bien Seguridad Lo siento mucho mejor Que Uruguay Sí Me siento más Y más tranquila Claramente hay cosas ¿No? Pero es como más Más controlado Y también es que Si pasa algo Sabes que Se va a actuar ¿Entendés? Que tenés Que tenés vos Allá en Uruguay Si te pasa algo Siendo mujer Difícilmente Se te va a escuchar Y se va a tomar medidas ¿No? A menos que Realmente te hagan Te hieran ¿No? Pero si No Después En lo social No Ahí en lo social Tiene punto Uruguay Ah Uy A ver Sí, sí, sí La gente en Uruguay Es como más Por lo menos En mi ciudad ¿No? Es como más simpática Vas ahí a un almacén Y ala Buen día Acá es como No en todos lados Claramente Pero es más Cada uno en su mundo ¿Viste? Y así Creo que también es porque Hay mucha más gente Yo vengo de un sitio chiquito Entonces Eso cambia Sí Es como ir a un pueblo ¿No? Es todo mucho más familiar Mucho más Más familiar Nos conocemos casi todos Ahí Bueno Es otra cosa Y acá sí que Que cada uno en su mundo Y ya está ¿Viste? Y la otra era Que me perdí La La inflación Ah La inflación Y vos notás que en estos 3 años Las cosas suben bastante Sí O van a ir Ah, sí Sí, sí Yo noto un cambio Sí No es que diga Uf, qué locura Pero sí En el tema Por ejemplo De los alquileres Sí Ahí sí 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 Se fue Se fue Se fue Y es como que el salario Eso se movió un montón Pero lo que es el salario No Está ahí Este No Bueno, eso en general En toda España ¿No? El tema del alquiler Han subido Más en los últimos 2 años Fue Fue terrible Gracias Acabo de ver un mensaje Gracias Antonio El Carmona Yo apoyo a Pepa Beltrán Mirá que lindo nombre Tan largo Pero muy bien Porque también Pepa Beltrán Una ex participante Gran hermano en España No sé si en 2011 2009 Por ahí Nos sigue también Y nos ayuda también Con la gente Así que también ayudamos A su canal También en poder colaborar Muchas gracias Por esos 5 euros Muchísimas gracias Antonio Ahí que está presente Del otro lado Y muchas gracias a Ches Vela Que nos mira de Estados Unidos De California Que dentro de poco Va a tener ahí A un amigo uruguayo Que ya lo hemos nombrado A Mr. Turnes Que se va a ir una pasadita Por ahí dentro Creo que no sé Si la semana que viene O la otra Va a estar por Por Estados Unidos Por California Así que Un excelente Lindo viaje Sí Mr. Turnes está Creador de contenido Pero muy bien Lo tienen mucho En El Salvador En El Salvador Sobre el tema de Bukele Y todo eso Que él habló mucho En su canal de Bukele Así que lo tienen mucho allá También A ver Dijimos inflación Notas que las cosas suben Y todo Pero Según se puede a los gustos Puede ahorrar Puede emprender Y todavía se puede Sí, sí Podés estar Cómodo Ok Perfecto Acá Me dicen Pastor Me borraste De la lista De miembros del canal No Tengo que actualizar Así que Tranquilo Mariano Que vamos a estar actualizando Porque ya han agregado Miembros del canal Que no sé cuánto me gusta Tenemos Nos quedan 2 minutos Y finalizamos A ver Lo voy a chequear Porque yo creo que más de 100 Tenemos seguro 130 me gusta 130 me gusta Bien, súper bien Excelente Genial Genial Nos quedan 4 minutitos 4 para redondear 3 y medio Si llegamos a 150 Regalos 5 de mercía Ahora mismo Si llegamos a 150 En menos de 4 minutos Así que Los que ustedes hagan Pueden acá Regalarse 5 de mercía Lo último Lo último Que la mejor parte Para mí De las entrevistas Que yo siempre vengo haciendo Es la mejor parte Lo último de todo Viste que lo último Se deja siempre Lo más rico para lo último Es el postrecito ahí Exactamente Esta parte Ángela Es para que vos Le mandes saludos A toda tu gente A la de Uruguay A la de Francia A la de España A lo que vos quieras Lo que vos quieras Mandar saludos Es tu momento Para que la gente Pueda después Recortarlo Y enviárselo también Al que te debe O la que te deba Si tenés alguna Que te debe Aprovechá Ahí está Pero si vos me permitís Yo te quiero dejar A vos modo gran hermano ¿Me dejas? Dale Mandá saludos A lo que vos quieras Ángela Todo tuyo Bueno A mi familia A mis hermanos Y a mis amigos Los que me están viendo También A mi pareja Que aunque está ahí Durmiendo la siesta También Muchos besitos Y bueno A todos los de Uruguay Que se quieran animar Que sepan que Que sí Que no se van a arrepentir Va a costar Un poco Pero Se goza Se sufre Pero se goza Muy bien Muy bien Excelente Excelente Y le mandamos saludos A toda la gente De Colonia De Sacramento Que están seguramente Del otro lado Ya vamos a ir Un día vamos a ir De nuevo para allá Gracias Muy lindo Muy lindo Sí Muy lindo Gracias a May Vidal A José Salmerón A Rosy El jefe Parece que también Tiene un canal hermoso Como para que vayan Los miércoles Ahora Porque antes eran los sábados Pero bueno Ahora los miércoles Tarde noche Hora de España Si no están Toda la mañana Antes que salgamos nosotros El seguramente Se va a hacer la caminata De 10 kilómetros 15 kilómetros Haciendo en vivo Qué lindo eso Que en España Uno puede agarrar el celular Y está caminando Que no pasa nada Yo iba a hacer eso En Argentina A la semana Me sacaban la ficha Y olvídate Pero bueno Tampoco quiero generalizar Hay lugares que sí Hay lugares que no Acá en Capital Federal Es un poco complicado A todos Ya te están buscando No, sí, más o menos Pero ¿Escuchás algo o no? Sí, se escucha ¿Qué es eso? Es la persona No sé si en España En Tenerife pasa ¿No hay gente que vende O compra cosas? Ah No, acá no Es verdad Eso no lo escucho Hace mucho En Colonia pasaba Sí, claro Sí, sí Que recibe chatarra O chatarra Vamos a chatarra Exactamente Fruta, verdura Fruta, verdura Y que te cambia Por sufrir Exactamente Así que bueno Cada tanto Si tengo la ventana Acá abierta Ah Hablando de ventana abierta Rejas No hay rejas ¿No? Allá No Nosotros vivimos en un primero Y la verdad que no No es necesario Y ninguna de las casas No se ve mucho ¿En Uruguay? Sí Sí, sí, sí Nosotros en mi casa No teníamos Pero porque también Estábamos un poco más alejados Más en lo que es la ruta Pero sí que se ve un poco más Sí, las rejas en las ventanas Sí, clásico Yo escucho mucho Que en España Hay mucho Lo que es reja Pero de decoración ¿No? No se engranada He escuchado mucho de eso Como que Claro Toma de decoración Sí, 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 pero no es que se necesite por seguridad Por inseguridad No sé, acá Ves en la casa Un pequeño murito Y unas pequeñas rejas Pero Que es más Si sabés que es de decoración Que no es para Como seguridad Porque Lo pasa Perfecto Ángela ¿Algo que vos quieras recomendar? No sé ¿Algo propio tuyo? ¿Algo que vos quieras tomarte un minutito acá Como para recomendar? Bueno, sí Que me sigan en la página de De Alegna De 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 mi belleza De De lo que es pestañas Cejas Así que si me quieren seguir ahí Siempre estoy compartiendo mis trabajos Así que Perfecto Perfecto Eso en Instagram ¿No? Una página En Instagram, sí En Instagram que acabamos de poner acá abajo ¿No? El que confirmamos Sí O Ahí No, ese es el mío personal Pero ahí lo van a Lo van a ver directamente En mi En mi perfil Perfecto Que sería ÁngelaDíaz.belarga Exacto Belarga Ahí está Punto B Muy bien Ahí la pueden seguir Si no Bueno, le pueden consultar sobre la página Que acaba de decir recién Y se dirían para allá Y bueno Y ayudamos a la idea Es poder dar un granito de arena Desde acá Y también quiero comentarles a todos Me tomo 30 segundos nada más Para recomendarles Si están a punto de emigrar O están por Bueno, o están en España Necesitan un tipo de servicios Como comprar Vender, alquilar A corto o largo plazo Saber sobre hipotecas Obtención de piso de residencia Obtención del NIE Trámite Trámite de empadronamiento Apertura de cuenta bancaria Y muchos servicios más Ya saben Empresa que está certificada y avalada Alegría Propiedades Que tengo una audición Que les voy a decir ahora No voy a esperar Porque soy muy ansioso Soy muy pisiano Y no solamente están en Madrid En Valencia En Alicante En Málaga Sino que también Ahora en octubre Se van para el norte Que ya están Cerrando todo en el norte En octubre ya empiezan a ver Si pueden comprar Pueden vender Pueden alquilar En Asturias Así que Alegría Propiedades En Asturias también Así que es una audición Que a mí siempre le venía Rompiendo Pobre Ahí al number one Y bueno Se dio Así que Asturias Preparate Que se vienen Cosas muy lindas Para Asturias Porque Asturias Retorna y todo Así que Bienvenido A Alegría Propiedades Muchas gracias Por ser parte del canal Hace más de dos años Y seguimos hasta enero también Así que muchas gracias Por la confianza también acá Y gracias a todos ustedes Que recomiendan y demás Ahora sí Ángela Muchas gracias Por esta hora y media Traté de más o menos Respetar Una hora y treinta y dos Así que Te agradezco un montón Saludos a Martín Y a la familia Muchas gracias Gracias a vos Por darme esta oportunidad Ahí está Gracias Y le digo a la gente Sigan a Facu Talanga Que ya Ya cierra En media hora Sale El estreno Como para que le apoyemos Con un me gusta Con un comentario Así que Facu Talanga Lo acaba de compartir Loli Ojeda Que es la mujer Así que Gracias a todos Un beso enorme Los espero Mañana en la retransmisión O el domingo Y después El lunes Con otra entrevista Que también le va a gustar Muchísimo Gracias Los quiero mucho Chau 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 Puede que no sea el final Es el principio De una historia Que contar Nuevas calles Para explorar Soy un libro Pendiente De terminar Una nueva canción Soy el malo Soy el bueno Soy James Bond No me juzes así Hace tiempo Que en mi historia Me perdí Y no sé Quién soy yo No sé Quién sos vos Y hacia dónde voy Mi ciudad Mi bandera En el corazón Más posts Uhm O Un Un